Hola, los saluda Karen Suárez. Bienvenidos a la Academia del Ahorro, el programa de educación financiera de porvenir. Hoy aprenderás sobre los perfiles de riesgo que existen y sus principales diferencias. ¿Qué tan arriesgado eres al tomar decisiones? El perfil de riesgo refleja qué tantos nervios de acero tienes al momento de invertir, si estás dispuesto a arriesgar mucho o si prefieres algo fijo. Tu perfil puede ser conservador, moderado o arriesgado. Para entenderlos mejor, conozcamos a los siguientes personajes. Juan, Andrea y Ricardo están pensando en invertir. Juan piensa que la mejor opción es ahorrar y no quiere arriesgar su dinero. Prefiere las opciones donde el dinero crezca lento pero seguro. Andrea considera necesario arriesgarse, pero no mucho, invertir a corto, mediano plazo. Finalmente, Ricardo busca incrementar su dinero y está dispuesto a asumir altos niveles de riesgo a largo plazo. ¿Con cuál de los tres personajes te sentiste identificado? Si fue con Juan, seguramente tu perfil es conservador. Prefieres no arriesgar tu dinero y hacerlo crecer lentamente, invirtiendo en un corto periodo de tiempo. Si te sentiste identificado con Ana, tu perfil es moderado. Quieres que tu dinero crezca a mediano plazo, asumiendo un ligero riesgo. Si consideras que eres como Ricardo, tu perfil es arriesgado. Puedes esperar un largo tiempo y asumir altos niveles de riesgo. No hay un perfil mejor que otro. Puedes invertir con el que te sientas más cómodo. Como dice la gran Geraldine Weiss, invertir con éxito en el mercado de valores no es una cirugía cerebral. Cualquiera puede ser un inversor exitoso. ¿Sabes por qué grandes inversionistas dicen que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta? Lo veremos juntos en nuestra próxima entrega. Para aprender más sobre estos temas, síguenos en nuestras redes sociales y en www.academiadelahorroporvenir.com. Déjanos tus comentarios y cuéntanos cuál es tu perfil de riesgo. Se despide Karen Suárez y recuerda, el ahorro de hoy es el cumplimiento de tus metas y el bienestar de mañana.